En el uso de la palabra, la diputada Ingrid Jeter. Hola, ahí funciona, me cambié. Bueno, yo como diputada que entró hace muy poquito, a mí me gustaría un poco hablar con la verdad y con sencillez y sin tanta vemencia y decir que por un lado me parece bueno que la oposición valore el equilibrio fiscal, porque me parece que eso es lo que están buscando, lo que no me parece bueno es que sea a costa de los jubilados y de los chacareros. Les soy muy franca, a mí me gustaría que muchos más de nosotros ratifiquemos y apoyemos la propuesta que hizo el diputado Wolf y que lo mencionamos ayer en el plenario, que el esfuerzo hagamos nosotros, el Estado. Hace muchísimo que la población está esperando ese ejemplo, que nosotros nos congelemos los sueldos, los diputados, los senadores, los intendentes, los concejales, y que hagamos que los jueces paguen ganancias, se bajen los sueldos, los dirigentes gremiales, hay muchísimas cosas por hacer desde el Estado como ejemplo y en forma solidaria, y creo que a la gente le gustaría mucho. Tengo, como soy constructiva, digamos, si quiero, realmente a mí tampoco me gusta esto de entregar las atribuciones que tenemos como diputados, porque a mí me gusta mucho trabajar, y hubiera querido que nosotros discutamos, por ejemplo, la reforma previsional. Adhiero al compañero de la bancada oficialista que dijo que todavía hay muchos privilegios, sin duda hay muchos privilegios, pero no podemos poner en la misma bolsa un diputado que gana 14 mil pesos con otro que gana 600 mil pesos. Les pido a los diputados silencio, en parte de que respeten a esta Cámara, es que respetemos entre nosotros el escucharnos. Gracias. Gracias, señor Presidente. Decía que me encantaría discutir una reforma previsional para terminar con los privilegios. Eso sería también un logro muy importante que la sociedad está esperando hace mucho. Y como propuestas concretas para la ciudadanía argentina, veo que los votos ya lo tienen y que la ley va a salir, y bueno, me hubiera gustado discutirlo más y trabajar en el Congreso sobre cada una de las emergencias. Quiero proponer cuatro cosas. A nivel país, esto que decía Wolf, involucrarnos el Estado en hacer el sacrificio solidario, involucrarnos nosotros. Como segunda cuestión, quiero que se vea o revea el artículo 22. El artículo 22 ahí, pensando en los jóvenes que están empezando con pequeñas empresas de software y de ley del conocimiento, ya que la ley de emergencia modifica el régimen de promoción de los servicios basados en el conocimiento. Esa ley recientemente fue aprobada hace poquito, en el año 2019, la ley 27.506. Y esta ley que estamos votando ahora reduce sensiblemente los beneficios otorgados por esa ley. Así que en ese sentido quisiera que lo revisemos y que pusiéramos una alternativa que le he escrito, es que el mínimo no imponible que la ley de emergencia prevé para determinadas actividades, en el último párrafo del artículo 22, sea el mismo que se utilice como base para la ley de economía del conocimiento y además actualice su valor. Esas dos cosas van en beneficio de los argentinos. Y ahora como diputada correntina, quiero pedir también que se revea el artículo 48 en dos materias específicas, porque son dos productos que los correntinos tenemos y dan trabajo a nuestra gente, que es lo que nos interesa, la carne y el arroz. Con respecto a la carne, quiero decirles y contarles, porque a lo mejor ustedes desconocen, que en realidad por la mala política llevada adelante con referencia a la carne, se cerraron 130 frigoríficos y quedaron 17.000 personas en la calle. Por suerte, algunos están reabriendo, se empezaron a reabrir frigoríficos que trabajan para exportación el año pasado. En el pueblo donde fue intendente, se abrió uno hace 3 meses y no quisiera que se vuelva a cerrar. Esta ley le otorga al Ejecutivo la posibilidad de ponerle un 15% de retenciones a la carne y en ese sentido pido que lo revean y que ese porcentaje se baje o se elimine. Y con respecto al arroz, que es otro producto muy importante para nuestra provincia, es el que mayor divisa genera, también quiero contarles que en realidad es una actividad que genera o mueve el 70 o el 90% de algunas ciudades pequeñas o medianas de Corrientes, de Santa Fe, de Entre Ríos, de Chaco y de Formosa. Ahí quiero pedirles que el arroz sea incluido dentro de lo que se denomina economías regionales, que no sé por qué no está como economía regional. Si estuviera, según esta ley, tendría un tope del 5%. De no ser así, iríamos a un 15% y realmente la actividad se haría inviable. Y se hace inviable para los pequeños y medianos, no para los grandes. Diputada del Tiempo. Sí, le digo lo último, en los últimos 15 años de 300 productores arroceros en Corrientes pasamos a 60, porque los grandes tienen espalda. Entonces son contribuciones positivas que hago y les digo, bueno, la próxima espero que podamos ser nosotros los que seriamente discutamos cada uno de los temas que los argentinos esperan para que nuestro país sea mejor y que podamos demostrar que estamos superando esta grieta. Muchas gracias. Gracias, diputada.